Aquí lo veis que ya hay movimiento, es decir, aquí hay 10 líneas, ¿comprendes el concepto? Claro, en 660, en 660, es decir, hay casi 16, no casi, más de 16.000 metros lineales por hectárea. Aquí tienes 5 líneas, o 6. ¿No compites con luz? No, ya las estás viendo. No compites con luz, puesto que están todas al mismo nivel. Se ven todas. Mira el fruto que tiene. Y solo tiene 7 litros de sustrato. ¿Falta sustrato? No, la planta no produce por el sustrato, en NGS, la planta produce por la luz. Entonces, de no existir pasillos, fíjate tú el calidad de la fruta. Y la calidad de la fruta. Y ahora se forman los pasillos. ¿Ves hay diferencia entre esa planta y esa? Esta tiene 10 o 15 días más. Antes de esa planta. ¿Más? Sí, 10 o 15 días se plantó, porque esto lo tardamos un poco en construcción. ¿Tú piensa que aquí? La planta es sobre esa planta. ¿Eso es 4 y 5? ¿Tú piensa que no? Sí, esto lo hicieron. ¡Vamos! ¿Eso, puso no? ¿Eso, puso no? No, 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 no. ¿Cómo estáis? ¿Eso? ¿Eso es 45, 30? no Gracias. Gracias.